Para ir cerrando ya este espacio informativo, hoy viernes 30 de septiembre, recordándole que son los últimos minutos para reemplacar el doctor Edgardo Arredondo. ¿Cómo estás en la política y en los huesos? ¿Qué tal, José Luis? Como todos los viernes, un gusto estar acá. Pues nada más que toda esta avalancha de noticias que nos caen, de repente se filtra la información que 5 millones de vacunas contra el COVID caducaron y pues no más, así a la basura. Disculpe usted. Disculpe usted. Tú recordarás que en abril de repente viene un exabrupto de responsabilidad de las autoridades y comienzan a vacunar a todo mundo con AstraZeneca. Yo estuve en la Ciudad de México cuando pasó eso, hasta las estaciones del metro habían estos puestos de vacunación. Vacúnense, viene Barabara, AstraZeneca, se están acabando. ¿Por qué vuelote? Estaba a nada de caducar. Bueno, tú dices, pues descuido si tú quieres. ¿Y qué ha pasado? Que, como hemos dicho de forma reiterativa, la pandemia se manejó no mal, lo que le siga mal. Viene una especie de golpe de timón después de quedar en el lugar número 5 a nivel mundial de muertes por millones de habitantes de todos los países del planeta. Viene esa estrategia de vacunación que pudo haber sido mucho mejor si a los estados le hubieran dado autonomía, se hubieran permitido que particulares manejen la vacuna. Pero el señor presidente dijo que no, que porque se iba a prestar a politiquerías, que es el término que él utiliza cuando en política alguien no está de acuerdo con él. Y la pregunta obligada es, José Luis, ¿cómo dejas que caduquen 5 millones de vacunas? Yo lo puedo entender de mil, de 10 mil si tú quieres, pero 5 millones no. Resulta que entonces Virmex, que es la encargada de esto, y la Secretaría de Salud, hacen un comunicado y explican que estas vacunas que caducaron, en realidad la mayor parte de ellas, el 80%, era una especie como de donativo, o sea, pues no nos costaron. No las regalaron. Exactamente. Se pueden echar a pradera. No las regalaron, no hay coco, no, la mayor parte de ellas eran de AstraZeneca. Y dice, en la otra explicación, que el otro lote, que era de Sputnik V, resulta que la vacuna rusa son dos componentes que se mezclan y 20 para acá, pues solo llegó el componente uno, nunca llegó el componente dos. No sabemos si a los rusos se les pagó algo, a lo mejor como fueron gratis, por eso México no le dicen nada. O págame un componente y te regalo el otro. Sí, sí. El combo. Y fíjate, son 3, 4 millones que fueron donadas, 68% de las vacunas caducadas eran de AstraZeneca, supuestamente donativo, y de restaurantes de Sputnik. Y entonces nos dimos a la tarea de pasar, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién es Virmex? Para que no los vio, yo me puse a ver porque había oído hablar de Virmex. Bueno, resulta que tendríamos que irnos a los orígenes de Virmex, y esto viene desde 1905, José Luis, cuando se crea el Instituto Bacteriológico Nacional, luego se transforma en el Instituto de Higiene en 1921, y comienza una carrera en México en la bacteriología y la virología. O sea, la neta del planeta, así para sentirnos orgullosos. En 1950, por ejemplo, México inicia la aplicación de la vacuna con la viruela, y en solo dos años, México en el 52 erradica la viruela, cuando 26 años después, a nivel mundial, desaparece de ese tamaño. No solamente eso, comenzamos a producir vacuna para la tosferina, para la difteria, las gotitas para la polio. O sea, éramos autosuficientes. Seguimos, en 1960 se crea el Instituto Nacional de Virología, y hoy esto, en pleno neoliberalismo de los gobiernos sátrapas, corruptos, etcétera. En 1989, México era uno de los siete países autosuficientes en la producción de 25 productos de vacunas, así de ese tamaño. En 1999 es cuando ya adquiere el nombre de Virmex, y luego, sí es cierto, a nivel mundial empieza a decaer la producción de vacunas, porque estas empresas transnacionales comienzan a meter, sobre todo ya aparecen algunos productos sintéticos, y decae. Aún así, el último golpe fuerte lo da en Virmex en el 2007, con la vacuna contra la influenza. ¿Y qué pasa ahora? Que de repente la 4D dice que si la Coca-Cola y las papitas llegan a todos los rincones del país, ¿por qué no los medicamentos y las vacunas? Y le meten el boleto a Virmex, junto con la universidad, creo que es la metropolitana, con el tecnológico, de encargarse de la compra de todo, y llaman a Lunops, que es este organismo de la ONU, que, ojo, Lunops está cumpliendo. ¿Qué es lo que está pasando? Que se calcula que hay toneladas de medicamentos y vacunas que simple y sencillamente no se mueven, y, ojo, esto que es para el horror, José Luis, resulta que se está investigando dónde hacer cuatro centros de distribución a nivel nacional. Ojo, esto que todavía no se han hecho para distribuirlo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que esas vacunas caducadas, podemos decir que el dinero que se ha perdido, que nunca lo vamos a saber, pues podemos ponerlo en el mismo saco donde se van a ir mil millones de dólares por eso del horario del verano, ¿sí? Es increíble, dice el gobierno, si nomás se ahorraba mil millones, para nada va a servir. Y termino diciendo, dar al César lo que es de César a Dios, lo que es de Dios. Ahora resulta que el horario de verano era el de Dios. Pues si ya estábamos, las vacunas caducaron, pues ya estaba de Dios. Doctor, gracias. A contrario. Doctor Edgardo Arredondo. Gracias a ti.